Vamos a ver Nemesio, esto es como todo, si tú te lo quieres aprender hoy, te lo aprenderás hoy y si no, te lo aprenderás cuando tenga 21 años y si no, cuando tenga 30 si no, cuando tenga 40, pero cuanto antes te lo aprenda, mejor para ti cuando hay un más delante de un paréntesis, se dejan igual los signos y cuando hay un menos, se cambian los signos ¿sabes lo que me trae mañana? que ya te di una libreta para algo y a ti igual entonces, si yo te pongo 3x menos abre paréntesis 4x menos 3x ¿tú qué haces? cambia los signos tú haces, 3x ahora, aquí hay un más ¿lo vea o no? aunque tú no lo veas menos por más, menos 4x y aquí, menos por menos más 3x entonces, ¿qué me queda ahí? 3x 3x menos 4x te aconsejo que los ordenes todos los positivos primero y los negativos detrás y ahora opera los positivos con los positivos 3x más 3x 6x y te queda 6x menos 4x ¿cuánto es? 2x muy bien sigo no en vez de ser es para hoy que no me ha dado tiempo copiar no me ha dado tiempo es que, otra vez es que no lo tienes que copiar lo tienes que ir haciendo tú antes que yo es que ya te he dicho el principio que tienes que aplicar y tú te limitas a ir copiando no tú tienes que ir por las cosas no espera que las cosas vengan a ti porque las cosas como tú las esperes no van a venir a ti ya te lo digo ya 5x menos abro paréntesis 2x más 1 esto sería 5x menos por más menos y menos por más menos 1 lo ve o no y ahora puedo operar esto con esto pero con el 1 no porque no son semejantes son semejantes si tienen la x elevado a lo mismo 5x menos 2x 3x 3x menos 1 ¿qué has dicho? ¿has dicho menos 3x? ¿por qué? ¿y qué? a ver 5 patatas menos 2 patatas 3 patatas aquí yo 3x menos 1 sería 2x no fallo principal y primero que si tú no estudias no se te va a ir la vida vamos a ver 3x menos 1 no es 2x porque te acabo de decir que se pueden operar si son semejantes y no lo son pues no tú no escuchas tú vamos a ver esto es lo que demuestra la inteligencia la gente inteligente la gente que no lo es son reglas básicas que tienes que aplicar si una persona no es capaz de aprender aplicar estas reglas básicas ¿cómo va a aprender a aplicar otras reglas que no son tan básicas? la vida no es lo que tú piensas que es hay cosas que son verdad y las matemáticas te enseñan que por mucho que tú pienses algo si no es verdad te la vas a pegar ¿vale? entonces mejor piensa lo que es verdad y lo que no esto es verdad ¿vale? que tú necesitas un móvil no es verdad eso te lo venden y tú te lo crees y lo compras esto sí es verdad y esto es una demostración de que tu tejido cerebral no está desarrollado ¿vale? las neuronas todavía no están listas para pensar nada entonces tú tienes que desarrollar tus neuronas ¿cómo? así por ejemplo 8X menos 3X más 2X ¿cuánto es? no espera es manzana menos por el más que hay aquí aunque tú no lo veas es menos 3X y menos por más menos 2X es 8X menos 5X porque primero opera los menos con los menos y los suma y te queda 3X esto es de difícil ¡uh! sigo keep on working ¿vale? ahora más difícil todavía bueno difícil es que es lo mismo te metes en X cuadrado ¿qué hago? ¿qué hago? no puedo 5X cuadrado menos 2X menos X cuadrado y ahora tú aquí no puedes operar los que no son semejantes ¿vale? y te queda 5X cuadrado menos X cuadrado menos 2X primero lo ordenas y luego piensa ¿cuáles puedes operar? ¿puedes operar? no esto no está ordenado ahora sí está ordenado puedes operar 5X cuadrado menos X cuadrado que es 4X cuadrado menos 2X ya esto no lo puedes operar ¿por qué? porque no son semejantes este tiene X cuadrado y este tiene X y tú no puedes sumar peras con manzana mira aquí te pones fresas con manzana y esto es lo que tiene que hacer cuando llega a tu casa además de estudiar chau no 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 no